Hola que tal gente, bienvenidos nuevamente aquí al canal, aquí se ha servido Yulair reportándose como siempre con ustedes y si el mes de abril era en el que hablábamos muchísimo sobre un posible Resident Evil 4 remake, pues este mes le ha tocado mucho más a Resident Evil 8. Y es que tal como mencionaba en el anterior video, esta entrega sería nada más y nada menos protagonizada por Ethan Winters, Creed Redfield y que a su vez sería la más tenebrosa y oscura en toda la saga. Pues bien, hemos empezado la semana con una nueva información y resulta que el carismático Leon S. Kennedy sería partícipe de la próxima entrega de Resident Evil 8 justamente de la mano y acompañando a estos otros dos personajes mencionados con anterioridad. Pues resulta que la página We Got Discovered, el cual es una página que se encarga de justamente recopilar y filtrar información no solamente de videojuegos sino también de películas, noticias en general. Ellos mismos han sido los que han reportado que Leon estaría disponible como un personaje principal en el próximo Resident Evil 8. No te preocupes que con una breve traducción dice lo siguiente y es que en el primer párrafo, primero alega de que con la salida de Resident Evil 3 remake, la gente ya está esperando muchísimo sobre la próxima entrega de la franquicia, Resident Evil 8. En el segundo párrafo comiendo un poco sobre las filtraciones que ellas han dado, en este caso sobre que el juego saldría de repente ya a la venta en el 2021, de que tendría todo lo que sería un entorno medieval así tipo Resident Evil 4 y que mantendría mucho la esencia del Resident Evil 7, siendo este en específico en la característica de la primera persona y que tendría soporte para PlayStation VR. Pues bien, lo interesante viene en el tercer párrafo y es que ahí mencionan de que ellos han escuchado filtraciones, rumores de que el Leon estaría disponible como personaje principal en el Resident Evil 8. Así que para que ellos digan esto, pues quiere decir que alguien les ha dateado, les ha pasado la información, la han filtrado, la han mostrado, no sabemos exactamente cómo porque no la especifica, pero si lo han puesto como un titular, pues al menos hay que tomarlo con un poco de interés, pero ojo, 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 no siempre, siempre, siempre va a ser al 100% exacto. No obstante, como les digo, este mes está resultando mucho en varias filtraciones, varias informaciones así, a manera de rumores acerca de la próxima entrega, así que de todas formas resulta ser muy curioso y también esperemos que realmente sea cierto, ya que en lo personal, Leon Scott Kennedy para mí es uno de mis personajes favoritos, tanto por su carisma y también por toda la evolución que ha llevado a lo largo de la saga. Pues bien, hay tres cosas que me gustaría mencionar, adicionar a esta información y que de seguro va a generar un poco de interés en ti. Para empezar, recuerda que Leon ha aparecido en todas las entregas lineales que terminen en número par. Tenemos Resident Evil 2, salió Leon, Resident Evil 4, salió Leon, Resident Evil 6, salió Leon. Así que si Capcom desea mantener este orden muy interesante y curioso, pues ya entiendo más o menos por dónde saldría este rumor, y es que sería lógico que Leon tendría que salir ahora en Resident Evil 8. Claro, como digo, si es que Capcom desea mantenerlo así. Pues bien, lo segundo es que de seguro esto ya habrá pasado por tu cabeza, y es que si sale Leon, sale Aira Bonho. Y como sabemos, ella salió también en la 2, en la 4 y en la 6 respectivamente. Por lo tanto, no me sorprendería de que luego salgan rumores de que también Aira saldrá a la par con Leon, Chris y con Nathan Winters. Y esto sería muy interesante de ver, realmente ver a estos personajes juntos, o al menos cada uno por su respectiva campaña, respectivo lugar, respectiva historia o misión, pero de todas formas, a fin de cuentas, sería muy interesante ver a los 4 juntos trabajando. ¿Quién sabe? Y por último, mencionar de que sería muy interesante ver a Leon y también a Aira con el nuevo motor gráfico. Como recordamos, en el Resident Evil 7, el Chris Redfield vino ya de un aspecto muy diferente a como lo habíamos visto en la sexta entrega. Así que sería muy interesante para mí ver a Leon en este mismo aspecto. Obviamente ya lo vimos en el remake, pero muy joven, y obviamente para el 8 ya debería tener un aspecto mucho más maduro. Así que gente, esto sería todo por el día de hoy, espero que el video te haya informado que es lo más importante. Recuerda que en la descripción del video dejaré siempre mis redes sociales, como también el link directo donde se infiltró esta noticia. Conmigo será hasta la próxima, nos vemos, adiós. ¡Gracias!